¿Qué tal? Estoy de vuelta, haciendo lo que más me gusta, comunicar, pero esta vez con una propuesta diferente que va dirigida a la mujer en todas sus etapas. Un espacio donde juntas nos vamos a fortalecer para poder alcanzar todas nuestras metas. Se trata de Empoderadas con Guadalupe Ayobín. A partir del próximo 2 de octubre, todos los martes y viernes a las 15 horas 30 por la señal de Quiero TV Ecuador en sus plataformas de Facebook y YouTube. Los espero.